Nuestro Obispo Monseñor Jorge Solórzano Pérez visitó la parroquia Nuestra Señora de Candelaria en Diriomo el pasado domingo en donde se llevó a cabo la Santa Eucaristía y la Asamblea de Movimientos Laicales. El presbítero Franco Giovanni Cardoza, encargado de los movimientos laicales, dio la bienvenida a nuestro Obispo Jorge Solórzano y a los vicarios que concelebraron. Quiero agradecer una vez más a Monseñor Jorge Solórzano Pérez. Nuestra cabeza entre dioses se integra a la cabeza a cuya estamos unidos, cada uno de nosotros como pueblo. Y trabajamos con él para la iglesia, trabajamos junto a él, con cada uno de nuestros párrocos, para la iglesia, para Dios, para Jesús. Por eso le damos gracias por animarnos y por estar venido nuevamente a nosotros a su cuerpo y alimentarnos con aquel que es cuerpo que da la vida eterna, el pan eucarístico Jesús, Eucaristía. Gracias, Monseñor, por animarnos y confiar en la iglesia, confiar en cada uno de nosotros. Gracias a Monseñor, por darnos el permiso de estar aquí, celebrando esta Asamblea. Es el Vicario General, también nos anima a estar pastorada de laicos. Gracias a Monseñor, que se llene de salud espiritual y corporal y el fortalecimiento de su ministerio y de su servicio a la iglesia y a la diócesis. También, Monseñor, Mario Jaraquín, que también nos anima en esta caminada con la iglesia, como Vicario de Pastorada. Gracias por su presencia, por compartir también esta celebración, esta Asamblea. Le damos un fuerte aplauso. En su homilía, nuestro Obispo Jorge Solórzano agradece a los que conforman los movimientos laicales por la importancia que tienen en la diócesis. Un saludo a nuestro señor Luis Vallejos, Vicario General de nuestra diócesis y párroco, de esta querida párroca de nuestra señora de Candelaria. Le agradecemos a él su servicio y que nos haya permitido estar aquí reunidos con todos ustedes, los movimientos laicales de nuestra querida diócesis de gregada. Los acompañan también, para la conciencia Mario Martín, Vicario de Pastoral, como Vicario de Pastoral también va acompañando todos estos procesos. Le agradecemos a él y agradecer al Padre Giovanni, cura párroco de Guadalupe, tratando de todo este movimiento laicales. Le agradezco al Padre Iván y a la organización que está acompañando a todos ustedes en el movimiento de nuestra Dios. Así que saludarles a ustedes, decirles dos cosas. Primero, que son importantes para Dios. Y segundo, que los quiero a todos. Y en su mensaje nos enseña que debemos estar siempre en comunión con Dios. Estamos llamados, nosotros, a hacer la presencia, a cuidar la presencia del Padre. La misericordia, el amor, en cada uno de nosotros. En nuestra comunidad parroquial, en nuestro movimiento laitano. Porque el templo, ya tengo que saber que solamente aquí se da bajo el Padre, pero el templo sigue siendo un signo sensible de la presencia del Padre. Es algo que vemos en el templo material. Entonces, el templo material debe estar bien. No debe haber chinado, no debe haber robo, no debe haber venta, no debe haber... Pero hay que cuidar la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque en esta casa, en el templo, aquí, por ejemplo, cuando bendecimos una iglesia, dedicamos una iglesia, le decimos el altar, el altar, significa Cristo, es la presencia de Cristo. Vemos el altar, es Cristo. Vamos a la capilla del Santísimo, el Sacrario, y ahí está Cristo, es Cristo. Vemos el altar, es Cristo que ama aquí. Y así, todo el tallero del signo del templo, que hace que indican esa presencia del Padre. Entonces, el templo, el templo se respeta. Tu cuerpo se respeta, es templo. Tu comunidad se respeta, porque es templo. Todos nosotros pasamos a hacer imágenes del Padre. Somos templos. Con cámara de Fernando Rivas para Panorama Cristo TV, les informó Jos Bailin Arias.